Las eliminatorias al mundial en las zonas de CONCACAF, CONMEBOL y Europa tuvieron un emocionante cierre ayer en el que siete selecciones se clasificaron a Brasil 2014. En CONCACAF, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras avanzaron de forma directa, mientras que México dramáticamente entró al repechaje contra Nueva Zelanda para hacerse con una plaza. En la última jornada, Panamá perdió 2-3 contra los estadounidenses y dejó la mesa servida a los mexicanos que perdieron 1-2 contra Costa Rica. Honduras igualó 2-2 con Jamaica y se aseguró el pase. En Sudamérica, Chile venció 2-1 a Ecuador y ambas selecciones se unieron a Argentina y Colombia, que ya estaban clasificadas. Uruguay, que venció 3-2 a Argentina, pasó al repechaje en el que se medirá a Jordania. En Europa, cuatro selecciones encabezadas por España, la actual campeona del mundo, avanzaron al Mundial. Junto a los españoles lo lograron Inglaterra, Bosnia, Herzegovina y Rusia. Ellos se sumaron a Holanda, Italia, Alemania, Bélgica y Suiza. En noviembre se jugarán los repechajes europeos y continentales para completar el cupo de 32 clasificados.